En el marco de la Cuarta Fiesta Mexicana de la Lactancia Materna y la Semana Mundial de la Lactancia, se realizó un amamantamiento público con la participación de casi 30 mamás en la Biblioteca Infantil de Oaxaca. María Cristina Salazar Acevedo, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca, señaló que desde el enfoque de los derechos humanos, los niños y niñas tienen el derecho a la lactancia porque contribuye a su salud, así como fortalecer sus vínculos afectivos y es aquí donde el Estado tiene que generar políticas públicas para cumplir ese derecho y por otra parte, al ser personas que no pueden hacer valer sus derechos, las madres son las que se apropian de los mismos a fin de recibir toda la información al respecto. Significa dos cosas y para las niñas y niños también, significa que las instancias públicas que el Estado en todas sus instancias y dependencias necesita generar políticas públicas o acciones que favorezcan a que este derecho se pueda cumplir. Es el primero obligado a realizarla. Pero además, pues por ser niñas y niños, en este caso hablábamos de recién nacidos, todavía no pueden por sí mismos decir, tengo este derecho. Entonces, es a través de sus familias que se tiene que hacer efectivo. Entonces, para ello también el Estado necesita hacer varias cosas para que las madres estén informadas, para que puedan prepararse para este momento. Por ejemplo, hablando en concreto de la lactancia, a veces es necesario hacer ejercicios, algunos masajes en el pecho para poder formar el pezón, para que pueda haber leche en el momento adecuado. Y a veces no se les da esta información. El día de hoy, en los eventos que se van a realizar, vamos a tener también la participación de este sector, del sector salud, para dar esa información. Necesitamos que las mamás estén informadas, que la familia contribuya. Por su parte, Denise Vázquez Galarza, oficial de enlace de la UNICEF en Oaxaca, señaló que se busca sensibilizar a la sociedad a fin de hacer más justo y saludable el amamantamiento, conectarse con los principios y la propia naturaleza. El gobierno y las empresas deben dar las condiciones necesarias para el amamantamiento. Las familias, de apoyar a las mujeres, los hombres y las propias mujeres, de asumir la responsabilidad para darle lo mejor a sus hijos, detalló. La lactancia materna tiene muchos beneficios para la salud, por ejemplo, de los bebés y para la salud también de las mamás. Y lejos de esos beneficios también se tiene que ver con un tema de derechos. Es un tema de derecho a la vida, como vínculo básico. Derecho también a este vínculo familiar, este vínculo afectivo que se genera a través de la lactancia entre mamá y su hijo y su hija o hija, también tiene que ver con el derecho a la nutrición, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo. Este año el tema de esta campaña mundial es lactancia materna y trabajo, ya que este es uno de los principales factores por los que las mujeres dejan de amamantar. La actividad fue impulsada por el Grupo de Apoyo para la Lactancia Materna y la Crianza de Oaxaca, mujeres dedicadas a ofrecer apoyo a madres de familia. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.